Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? ¿Cómo se sienten todos? Bueno, el caso de las fotos políticas, igual de las fotos con narcotraficantes, son casos distintos. Se atribuyen fotos de acuerdo al momento, como dije en una ocasión, para crear el morbo. El morbo de que, como sabrán, la mayoría de los políticos que llegan al público, que generalmente hacen vida pública y cualquier falta de señalada en público. Entonces nosotros solemos buscar la manera de victimizar o criminalizar a una persona. En el caso de cuando uno se ha hecho una fotografía con una persona que es meritoria, por ejemplo, y fallece, inmediatamente nosotros subimos esa foto que tuvimos en ese momento con esa persona, porque es la persona que ahora mismo está sonando más, porque están publicando su fallecimiento. Y cuando nosotros subimos una foto, en un momento que se está hablando de un luto, de un dolor, generalmente en nosotros subir una foto con esa persona, lo que estamos haciendo es, siendo vampiros de una fama, queriendo nosotros sonar y proyectar nuestra imagen, aprovechando el momento del dolor ajeno, aprovechando el momento de una persona que se está publicitando para que la gente conozca su fallecimiento. Pero subimos nuestra foto para dar a entender que yo era su amigo, yo estuve con esa persona, o sea, aprovechar el momento y subir una foto para uno coger rating, publicidad o notoriedad en el momento. Eso suele suceder cuando fallece un artista, o fallece un político, o fallece alguien muy notorio. Bueno, en el caso de la corrupción y los políticos, uno puede hacerse fotos con líderes de la oposición y líderes del oficialismo, y la utiliza, saca esa foto o esa haste debajo de la manga, de acuerdo al momento para uno aprovechar, verdad, las circunstancias. Si el de la foto es un candidato que está en el poder, uno lo que quiere es estar exhibiendo la foto de uno con el presidente, porque eso suma poder, verdad, eso es lo que se dice. Entonces, esa foto, uno busca que le dé a uno rating, le dé a uno posicionamiento, y en algunos casos, le quiera blindar a la persona, quiera uno blindarse, ah, porque es el presidente, yo soy su amigo, yo tengo mi foto, tengo su foto, y en alguna ocasión, por ejemplo, cuando yo tuve que ir donde un alto jefe militar, a un asunto delicado, de investigación, de índole, de seguridad nacional, de investigación propia, que me motivé a realizar, la primera foto que yo le enseñé a ese jefe militar, fue la foto mía con el presidente, en ese sentido, yo quise poner, decirle, yo soy un hombre del presidente, mucho cuidado con lo que tú quieras hacer conmigo, y luego le entré en materia con lo que le iba a hablar, bueno, en el caso de la foto de corrupción, las personas, se hacen fotos con, todos los candidatos, precandidatos, con el más alto y el más, bajo, con todo el mundo, y la saca de acuerdo a las circunstancias, hemos dicho que, por ejemplo, el doctor Puerto Real, recibió, a Luis Abinader, en su oficina, recibió también a un alto dirigente del PRM, el señor Fafa Taveras, ahí está en la foto, recibió también, como se llama este señor, Tarrafa y Trujillo, se reunieron, no lo recibió en su oficina, se reunieron, se hicieron una foto, inclusive el Carlos Ibarra, en la foto, también se reunió, el doctor, con figura del PLD, como es normal, se hizo foto con, Reinaldo, se hizo foto con, como se llama este señor, creo que con la hermana, del expresidente, se hizo foto, también, como se llama, el hermano de Danilo, Alexi, que de por sí, Alexi Medina, ha sido, yo le digo, un muchacho inquieto, un muchacho, en el sentido de su proceder, porque, Alexi Medina, le dio mucho dolor de cabeza, al expresidente Medina, en una ocasión, me refiere a alguien, que, Alexi llevó, un ruso, a, a palacio, y cuando, Danilo vino, a darse cuenta, esta, oiga, 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 Danilo, supe yo, que sacó, a su hermano, de palacio, y le dijo, no entiendo, por qué, lo del ruso, porque, parece que el ruso, no sé, parece que no lo habían, investigado, visitado en alguna mafia, o algo, el asunto del presidente, el expresidente, es incómodo, y lo sacó, de palacio, lo sacó, de palacio, como dicen, y, le dijo, que, para él, al hermano, Alexi, que para él, llevar a un, a una persona, a palacio, tenía, que, solicitarlo, un mes, con anticipación, para poder, investigar, a personas, que él va a llevar, o sea, que, el propio, expresidente, sabía, que su hermano, era inquieto, en algunas cosas, con esto, yo no quiero dejar dicho, no quiero condenar, ese hecho, como que, sucedió, algo, violatorio, a la ley, sino, que, la gente del palacio, se cuidan, siempre, el actual presidente, los anteriores presidentes, de las personas, que van a ver, con el presidente, para que, no salgan en fotos, condenatorias, le voy a hacer un segundo audio, bueno, estoy improvisando, ya hoy, una conversación, del lunes, 18 de enero, a las 7 y 6 de la mañana, Hilario, de Aza, les habla, decíamos que, hoy lunes, lunes, 18 de enero, 2021, continuamos, con esta conversación, a propósito de, de las fotos, que siempre son subidas, bueno, decíamos que, las fotos son utilizadas, conforme a la ocasión, y conforme, a, a la época, durante, algunos, pocos años, quizás, cuatro años, o menos, quien le habla, se hizo una foto, con Luis Abinader, en una reunión, que sostuvo con él, ya eso yo lo había mencionado, de igual manera, con el ex presidente, Hipólito Mejía, el cual, es del partido oficialista, ahora mismo, yo me hice una foto, cuando andaba, con una, amiga mía, en el carnaval de la vega, ya de eso, si hace, bastante tiempo, esto hace, beber, cuanto, vamos a ponerle, ocho años, por decir, yo me hice una foto, con Hipólito Mejía, en el carnaval de la vega, bueno, la de Abinader, no sé si la salvé, la foto por ahí, porque, el teléfono, se me perdió, y ahí, pues tenía yo, la foto, con el, con el, el presidente actual, que me la hice, en la casa de, el general retirado, Roja Tawal, en Arroyo Hondo, bueno, como sabrán, cada momento, cada época, uno, tiene un acercamiento, con un líder, con una persona, y, y utiliza, verdad, la proyección, de una imagen, conforme, al momento, el actual presidente, ha tenido también, situación embarazosa, con, relación a, alguna foto, que, se haya tomado, y, necesariamente, necesariamente, son situaciones, embarazosas, que nadie, quisiera verse, en ese momento, se ha hecho fotos, con personas, que han sido apresadas, han sido, denunciadas, autoridades internacionales, bueno, sin número de cosas, pues volviendo al tema, de la familia, y las fotos, seguimos hablando, de que, algunos, personeros, que aparecen, en los grupos de familia, también se han hecho fotos, con políticos, y, no solo políticos, sino que, que, que han inclusive, hecho campaña, a favor de ellos, esos personeros, han hecho campaña, a favor de esa persona, hicieron campaña, por el anterior gobierno, hicieron campaña, por el actual gobierno, entonces, las fotos, y las circunstancias, las fotos, y los momentos, son utilizados, conforme, al apetito, o a la necesidad, de la persona, como herramienta, para, levantar la imagen, de alguien, o para destruírsela, entonces, yo creo, que debemos ser, más, prácticos, y pasar, a, argumentos, más poderosos, nosotros, nos sentimos, incómodos, porque, vemos, la situación, de algunas personas, que reflejan, en público, un, notable progreso, pero, que, usted va al fondo, e investiga, las circunstancias, y se da cuenta, que ese, e, ese progreso, que proyecta, es, fantasioso, o sea, es un progreso, irreal, un progreso, que no tiene fundamento, sino, que son, cosas, que muchas veces, ni les pertenece, o son prestadas, o son, asignadas, o, necesariamente, no ha podido, e, de alguna manera, inteligentemente, proyectar, esa imagen, que ha querido, proyectar, a veces, esto da, ocasión, de, tener un, síntoma, de, psicológico, de autoestima, o autoestima baja, o, o, de una manera, de verse, una manera, de, realzar, su imagen, y, proyectarse, para lograr, en un futuro, lo que está proyectando, en el momento, yo creo, que nosotros, tenemos que ser, más, explícito, cuando uno, verdad, condecorar, o, condenar, a una persona, una foto, una foto, uno, la aprovecha, para, tener, un recuerdo, de un momento, y no necesariamente, proyecta, una implicación, legal, o económica, con la persona, con la que uno, se ha hecho esa foto, ni mucho menos, que haya participado, en algún acto, condenable, con el que, se le, esté juzgando, o se le haya juzgado, a esa persona, así es que, este es, el círculo, o circo, de la vida, en donde, el mundo, da vuelta, y el que está, hoy de un lado, mañana amanece del otro, el que tenga oído, para oír, que escuche, bendiciones, feliz día, hoy lunes, de buen ánimo, 18 de enero, 7, 16, de, la mañana, lunes, 18 de enero, 2021, 21, y, y, ¡Gracias!